El doctor Luigi Grattan es especialista en medicina familiar y es un científico en el centro de la UCLA para nutrición humana que estudia la obesidad como factor de riesgo. Ha escrito numerosos artículos acerca de la nutrición y la obesidad y ha aparecido en televisión hablando acerca de la medicina anti envejecimiento, nutrición de deportes y otros asuntos médicos. El doctor Grattan es vicepresidente de asuntos médicos y educación en Herbalife Internacional. Su enfoque es asegurarse de que los distribuidores a través del mundo entero tengan una comprensión completa de todos los productos que vende Herbalife, sus ingredientes y sus beneficios. El sistema digestivo o gastrointestinal puede sufrir ciertos trastornos cuando no se tiene una dieta saludable o la cantidad adecuada de fibra en nuestra dieta. Esto es lo que podemos hacer para mejorar la salud de nuestro sistema digestivo. Aun cuando escuchamos acerca de la importancia de la salud digestiva todos los días, muy poca gente entiende bien el sistema digestivo. Como funciona y algunos trastornos que pueden surgir como resultado de una mala salud digestiva. Comencemos con un breve vistazo a la forma en que funciona nuestro sistema digestivo. La boca recibe la comida en el cuerpo y la reduce en tamaño al masticarla y mezclarla con saliva secretada por las glándulas salivales. Después la lengua empuja la comida hacia atrás y hacia adentro del canal alimentario y los alimentos fluyen por el esófago hacia el estómago. Una vez que los alimentos han llegado al estómago, comienza la digestión. El estómago es responsable primordialmente de la digestión de proteínas y la ionización de minerales. Y segrega varios ácidos, hormonas y enzimas que procesan la comida convirtiéndola en una masa sólida más fácil de digerir. El agua y el azúcar son absorbidas en el estómago y la mayoría del resto de los nutrientes quedan para ser absorbidos en el intestino delgado. El intestino delgado recibe los alimentos del estómago y también las secreciones del páncreas, del hígado y de sus propias glándulas con el fin de completar el proceso digestivo de los tres grupos alimenticios básicos. La mayoría de la absorción de nutrientes ocurre en el intestino delgado, el cual mide 21 pies de largo y se divide en tres segmentos. El dodeno es el primero, las primeras 10 a 12 pulgadas. Se ocupa primordialmente en la absorción de minerales. El yeyuno es el siguiente, la porción mediana, cerca de 8 pies de longitud. Es responsable de la absorción de vitaminas solubles en agua, carbohidratos y proteína. El híleo es la siguiente porción, es la porción final, cerca de 12 pies de largo. Absorbe vitaminas solubles en grasa, colesterol de grasas y sales biliares. La flora intestinal o vello intestinal en la pared del intestino delgado es la estructura primordial a través de la cual ocurre la absorción de nutrientes. El consumo de alimentos tóxicos o alimentos chatarra puede causar que se acumule una capa sobre el vello intestinal, impidiendo así la absorción de nutrientes en el cuerpo. Además de esto, el jugo intestinal es producido por las glándulas del intestino delgado y completa la digestión de proteínas y de carbohidratos. Una vez que la mayoría de los nutrientes es absorbida en el intestino delgado, el intestino grueso absorbe el agua, los electrolitos y algunos de los productos finales de la digestión en cantidades limitadas. También proporciona almacenamiento temporal de los productos de desecho, que representan un medio óptimo para las bacterias. El intestino grueso mide cerca de 5 pies de largo y consiste en el ciego, el apéndice, el colon, el recto y el canal anal. El intestino grueso en sí no tiene función digestiva alguna. Algo de importancia fundamental en la operación del sistema gastrointestinal es el consumo adecuado de fibra. Muchas de las principales enfermedades de la sociedad occidental están relacionadas con la falta de consumo de fibra. Fíjese que en un año el estadounidense promedio consume 100 libras de azúcar refinada, 55 libras de grasa y aceites, 300 latas de refrescos gaseosos, 18 libras de dulces y caramelos, 5 libras de papas fritas, 7 libras de totopos de maíz, palomitas y pretzels, 63 docenas de donas, 50 libras de pasteles y panecillos y 20 galones de helado. En las culturas en las que se consume gran cantidad de fibra, el tránsito a través del sistema gastrointestinal dura usualmente cerca de 30 horas y el peso fecal es de alrededor de 500 gramos. En contraste a esto, los europeos y americanos que consumen una dieta típica baja en fibra, 20 gramos al día o algo así, tienen una duración de tránsito gastrointestinal mayor a las 48 horas y el peso fecal es de tan solo 100 gramos. Cuando se añade fibra a la dieta de los individuos con duraciones rápidas de tránsito gastrointestinal, el tránsito usualmente se alenta, normalizando así las evacuaciones intestinales. El efecto que tiene la fibra en la duración del tránsito gastrointestinal está relacionado con su efecto en el peso y tamaño de la deposición. Una deposición más grande y voluminosa pasa a través del colon más fácilmente, requiere menos presión para ser producida durante la defecación y subsiguientemente causa menor tensión. Esto da como resultado menor estrés en las paredes del colon y por consiguiente evita el efecto de inflamación que causa la generación de divertículos e impide la formación de hemorroides y venas varicosas. El efecto de la fibra dietética en la digestión también es notable. A pesar de que la fibra dietética aumenta la velocidad de tránsito a través del tracto gastrointestinal, disminuye la velocidad de evacuación gástrica. Esto da como resultado que la comida sea liberada más gradualmente al intestino delgado y como resultado de esto, los niveles de glucosa en la sangre se elevarán de manera más gradual. La fibra dietética es también muy importante para mantener una flora bacteriana apropiada en el colon. Un consumo limitado de fibra está asociado con el desarrollo excesivo de bacterias nocivas y un porcentaje bajo de bacterias benéficas. Una dieta alta en fibra promoverá el crecimiento de bacterias benéficas. Puesto que la obesidad se ha convertido en una epidemia en nuestro mundo, es importante observar el papel que desempeña la fibra dietética en la prevención de la obesidad al incrementar la necesidad de masticar, bajando así la velocidad del proceso alimentario. También mejora la secreción de hormonas digestivas, mejora la tolerancia a la glucosa, aumenta la pérdida de calorías en la materia fecal y provoca un estado de saciedad. Los productos con fibra de Herbalife son un suplemento excelente para su dieta y ayudarán a su cuerpo a obtener los beneficios de una dieta alta en fibra, incluyendo el ayudarle a controlar su peso. Bien, ahora que contamos con un concepto básico de nuestro sistema gastrointestinal y la importancia de la fibra en nuestra dieta, quisiera cubrir algunos de los trastornos que pueden ocasionarse cuando no contamos con una cantidad adecuada de fibra en nuestra dieta. Los principales trastornos son el síndrome de irritación del colon, IBS en inglés, colapso del colon, megacolon, trastorno de inflamación del colon, o IBD en inglés, que incluye la colitis y la enfermedad de Crohn, diverticulosis y estreñimiento. El síndrome de irritación del colon, o como dije, IBS en inglés, es el trastorno gastrointestinal que se reporta más comúnmente a los doctores. Del 30 al 50% de los pacientes remitidos a un gastroenterólogo padecen de este trastorno. Se calcula que aproximadamente el 15% de la población ha sufrido del síndrome de irritación del colon y que lo sufre el doble de mujeres que de hombres. Este síndrome es un trastorno que resulta de la acumulación de comida en el intestino debido a que ésta no se digiere apropiadamente o que no hay un funcionamiento apropiado de evacuaciones gastrointestinales. Como resultado, la comida permanece en el colon y se pudre. Esto lleva a la formación de químicos tóxicos que se absorben en el cuerpo y comienzan a envenenar nuestro organismo. Si se llega a acumular suficiente materia fecal en el colon como resultado de que no esté siendo eliminada del cuerpo, se podría desarrollar un trastorno conocido como colon colapsado. Este es un trastorno que se ocasiona cuando la materia fecal no es eliminada regularmente de nuestro sistema digestivo y el peso de ésta aumenta hasta que tarde o temprano el aumento de su peso causa que se colapse el intestino. Al desplomarse, se crea cierta presión sobre los órganos en la parte baja del abdomen creando complicaciones con la vejiga, la próstata y en el caso de las mujeres, el útero y otros órganos femeninos. Las consecuencias subsiguientes son severas. En las mujeres, un colon colapsado puede llevar a la formación de quistes, infertilidad y muchos otros trastornos muy severos. En el caso de los hombres, pueden desarrollarse problemas de próstata, una disminución de la fertilidad y decaimiento del apetito sexual. El síndrome de irritación del colon puede dar pie también a un trastorno conocido como megacolon, cuando más y más materias acumulan en el colon como resultado del síndrome. Debido a que el colon tiene la capacidad de expanderse hasta 5 veces su tamaño normal, el tamaño del colon puede aumentar en proporción dramática. Usted ha visto fotografías de individuos con estómagos muy grandes y en contraste, con piernas muy delgadas. Bien, posiblemente este es el trastorno que padecen. Además, las sustancias tóxicas que se acumulan en el colon pueden contribuir a la obesidad del individuo al agotar la energía del cuerpo. Las toxinas acumuladas en el colon disminuyen nuestro metabolismo y al mismo tiempo disminuyen el metabolismo de nuestras células al causar una sobrecarga en los órganos y las glándulas. Esto da como resultado un metabolismo lento, que no quema suficientes calorías, dando como consecuencia un inevitable aumento de peso. Nuevamente, el simple hecho de limpiar el colon mejorará considerablemente el metabolismo y eliminará una de las mayores causas de aumento de peso.